Hola, ¿qué tal? Bienvenida al Club de la Tarde. Hola. Hola, Neda. Bienvenida tú también al Club de la Tarde. Decidme, ¿en qué puedo ayudar, chicas? Tengo una pregunta. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. ¿Puedes verlo? Vale. Sí, puedo verlo. Hola, Verona. Hola. Es grande y no comprendo. Es eso. Es en deseos. Ojalá fuera rico. Pero me preguntó fuera de qué verbo es y si es un subjuntivo. Sí, es un subjuntivo. Es un pasado del subjuntivo. Es del verbo ser. ¿Cómo es el presente del subjuntivo del verbo ser? Es este. No. Sea, sea, sea. Ah, sea. Sea, sea, sea. Perfecto, Verónica. Exacto. Segunda, correcto también. El documento, ¿vale? Con información de condicional. Sí, gracias. Perfecto. Verónica, ¿tú en qué nivel estás? Sí. Ah, perdón, Neda, dime. Hay más temprano Club de la Tarde. No, solo de tres y media a cuatro y media. Es el único momento que tenemos Club de la Tarde. Porque antes hay clases o grupos o conversación. Perfecto, Lucy. Hola. Hola, ¿qué tal estás? Estoy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Te has hecho algo en el pelo? No, es mi pelo natural. Ah. Es cuando no hago nada. Ah, vale. Me gusta el pelo así. Gracias. Es por parte de mi padre. Yo también quiero rizos, Pedro. Muy bien, Lucy. ¿En qué puedo ayudarte? Sí. Sí, tenía preguntitas y también he hecho ejercicios adicionales de subruntivo y me gustaría saber si pudiéramos corregirlos. Sí, por supuesto. Entonces, apruebes. Sí, es uno de esos verbos que tienen cambio vocálico. Sí. Ojalá vayamos a Argentina en estas vacaciones. Ahora voy a la gente de viajes. Tengo una pregunta. Es muy diferente, pero es estar con estados de la vida. ¿Está muerto? ¿Está casado? ¿Está casado o es casado? Está. Está casado. Está. Todos. Está. Estoy jubilado. Estoy jubilada. Exacto. Estoy jubilada. Estoy casado. Estoy soltero. Son estados. Es como en español y no decimos eso con... Tenemos siempre en el pensamiento que eso puede cambiar. Estar. Es un estado. No es algo para siempre. Pero es estudiante. Es abogado. Es... Son profesiones. En este caso... Profesiones son diferentes. Ok. Gracias. Exacto. Para estados civiles, entonces sí, utilizamos el verbo estar. Pero con profesiones utilizamos verbo ser. Yo soy estudiante o eres profesora, eres... Él es bombero. Gracias. Aún. Exacto. Tienes que marcar mucho el aún y aún. 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 Pero realmente en español no... O sea, la diferencia de pronunciación no es tanta, sino por el contexto. Muchas veces no pronunciamos como diferente. Pero es el contexto que nos hace distinguir entre si es un aún con tilde o un aún sin tilde. La pronunciación es igual. Laura, por favor, escribe en el chat dos palabras. ¿Aún? Aún. Aún. Tengo una pregunta. He recibido una otra invitación para Club de la Tarde de Fabi cocinar. Sí. ¿Es diferente Club de la Tarde? Sí. Eso no es Club de la Tarde. Es a las cuatro y media. Fabi hace actividad hoy. Hoy hay cocina con Fabi. Va a preparar un plato. Pero no es Club de la Tarde. Es actividad. Ok. Actividad, actividad. Ok. A Verónica y a Alip. Os envío ejercicios y explicación de condicional. Sí. Perfecto. Gracias. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, chicas. Gracias. Buen día. Hasta luego. También. . . miner